¡Hola! ¿Qué tal? En este video hoy les vamos a mostrar cómo cocinar una cerveza utilizando una bolsa de nylon, técnica conocida como BIAB, que son las siglas en inglés de Brewinabag. Pero antes de eso, acuérdense, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video y denle click a la campanita para que no se diga de ninguno de nuestros videos en el futuro. Bueno pues, vamos a empezar. ¿Qué es Brewinabag? Brewinabag es un método que fue descubierto por cerveceros caseros de Australia y simplemente es otra manera de hacer tu macerada para elaborar el mosto para tu cerveza. Es como hacer un té de malta pero a gran escala. Brewinabag es otra manera de hacer el paso del laurin, donde estamos separando el mosto de nuestra malta después de la macerada y con Brewinabag típicamente se utiliza una bolsa de nylon que tiene muchas perforaciones muy pequeñas que sirven como un colador para nuestra malta después de la macerada. Esto simplifica el proceso de elaboración porque no tenemos que hacer el paso de flyspart ahorrándonos todo el equipo extra que se necesita para flyspart y tiempo porque este método es más rápido y con Brewinabag podemos usar la misma olla para nuestro hervimiento y para la macerada. Ahora, para no batallar tanto con el peso de la malta y que no nos vaya a salir una hernia, se puede usar una polea. Esto nos va a ayudar a subir la bolsa más fácil una vez que la macerada ya esté lista. Acuérdense que el peso de la bolsa aumentará considerablemente debido a que la malta va a absorber el líquido durante la macerada. Y finalmente otro equipo que pueden usar son unos guantes que resistan el calor. Estos se pueden usar después de la macerada para exprimir la bolsa para tratar de extraer más mosto de la macerada. Bueno y con eso vamos a hacer una cerveza y enseñarles este proceso. Ahora, una nota sobre la malta. Con Brewinabag la podemos moler muy fina, esto es porque vamos a usar la bolsa de nylon que va a servir como un colador. Ok, estamos listos para empezar nuestra macerada usando la técnica de Brewinabag. Ya calenté mi agua y acuérdense nunca deben de calentar su agua junto con la bolsa porque se les puede quemar. Otra cosa ya que empecemos nuestra macerada, tengo un material que guarda el calor mejor. También tengo unas cobijas listas. Igual, para ya que empecemos la macerada, voy a tapar la olla muy bien para que guarde la temperatura mejor y no se baje demasiado. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar. Ok, ya pasó la hora, así es que ya está lista la macerada. Vamos a usar la polea para que nos ayude a subir la bolsa. Ahora, algunas personas recomiendan no exprimir la bolsa porque dicen que pueden salir taninos. Sin embargo, no hay evidencia que lo respalde. Así es que nosotros siempre exprimimos la bolsa y siempre nos ha salido bien la cerveza. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, eso ahí lo tienen. Así es como nosotros hacemos la técnica conocida como pruner bag. Ya no más falta limpiar la bolsa y la preparamos para la próxima vez. ¡Gracias!